Guía de cuidados para tener un verano seguro. Dos metros de distancia y tapabocas siempre que haya gente. Evita las aglomeraciones. No participes en fiestas o eventos. No compartas lugares cerrados, sin ventilación. Reunite solo con tu burbuja familiar. Mantén distancia de otras burbujas en playas o espacios públicos. No compartas mate, vasos, botellas o cubiertos. Higiene de manos siempre y de objetos de uso común. Respetá los protocolos en lugares públicos.